Yo señalé una situación de juego que teorizaba una posibilidad de juego político y que de hecho ocurría, y había ocurrido varias veces. No estaba hablando de planificar hacerle a alguien el impedir salir de... o el impedir crecer o el impedir avanzar. Y de hecho yo señalé que todo el tiempo se me impedía crecer y avanzar al punto tal que Calle 13 terminó cantando una canción que era casi literalmente una letra mía y salta a la banca también. O sea, con la frase yo me pregunto dónde estará el buitre manoteando el destino de mi posteridad. Y Calle 13 diciendo que hay ciertas personas, ciertos presidentes que no te dejan crecer, no te dejan... bueno, en fin. Entonces, es raro, ¿no? Un tema bastante extraño, como claramente hay una multipartidaria del plagio en mi contra, ¿no? Y ahí sí se cumple el tema de que sea una fija el no dejarme crecer. Pero en ese caso está realizado y hecho a propósito en mi contra, que no es lo mismo que cuando yo explicaba sobre que hay posicionamientos políticos que tienen un techo y que no te permiten salir nunca de determinado lugar porque tienen un techo y más cuando se aplican siempre de un modo obtuso. O sea, son cuestiones bastante diferentes.